Adrenalina, velocidad y música. Gran Premio Mixto Listo. Tercera fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo 2014. Domingo 11 de mayo desde las 9 a.m. Autódromo Pedro Cofiño. Después de las carreras, disfruta del concierto de los Miseria Cumbia Band. Boletos a la venta en todo ticket o en taquilla el día del evento. Te invita a móvil.